Video revelado el amigable diálogo entre Messi y Riquelme antes de la despedida del 10. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. El destacado futbolista del Boca Juniors saludó al capitán de la selección argentina al llegar al hotel, previo al partido de homenaje. A poco más de una semana desde el emotivo encuentro de despedida de Juan Román Riquelme en la bombonera, han comenzado a surgir algunos momentos destacados tanto de la previa del evento como del propio desarrollo del partido. Recientemente, se ha difundido en las redes sociales el encuentro entre Riquelme y Lionel Messi, cuando el capitán de la selección argentina arribó al hotel intercontinental, el punto de encuentro de todos los protagonistas antes de dirigirse al estadio de Boca. Mientras Messi se acercaba para saludar a Román, el ícono del Sinaís, entre risas, le comentó, «¡Qué elegante estás, amigo! ¿Qué haces con ese saco?», en referencia a la vestimenta de Leo. Además, mientras se tomaban una fotografía juntos, Riquelme añadió, «Mira como luces, eh». En otro video, también se muestra el intercambio amigable entre el es delantero del Boca Juniors y el capitán argentino, donde Riquelme le hizo una solicitud mientras se tomaban una foto, «Tendrías que firmarme un autógrafo y así no te molestaré más». «Mi esposa te admira», comentó entre risas. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.